El Pueblo Rancho Milipa Yeah Yeah, rumbo pa'l bayuco con los ojos de chamuco Tatuajes en mi piel, todos me dicen pachico Tomándome un chorro porque así me gusta andar En mi troca levantada me han de ver todo sumar Por las calles, por las carreteras Si no confía en nadie, no confía en ninguna perra Digan lo que quieran, siempre sigo humilde Y si buscan los problemas, aquí estoy para servirles Al chile les digo, soy el mero jefe Vaso demorado porque soy de 713 Solo japonés porque saben qué niveles Y con el 47 por si acaso que se atreven Siempre con los plebis, lácteo que respalda Solo una llamada y me lo llevo a la chingada No ando con mamada, solo a lo derecho Y hago respetado, siempre con los huevos puestos Con los ojos colorados Pumándome y angelado Doble vasos pa' el morado No les gusta mi tatuaje, no les gusta ver mi pelo No les gusta ver que siempre tengo a la troca hasta el suelo Esto es mi dinero y es lo que prefiero Siempre en las calles como un pinche paletero Navego por todo el peligro Pura escama blanca, me dicen cocodrilo No soy albañil, pero tengo los ladrillos Moviendo puro jale desde el quístolo hermosillo Siempre en lo mío, compacho es mi tío Corriendo los caballos desde hermanas hasta el tío Puros gallos finos, mi quinitos por el trío Y listo pa' la guerra y así muero por los míos Con los ojos colorados Pumándome y angelado Doble vasos pa' el morado Con los ojos bien tumbados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.